...y a todos venidos, de pasar a veces en la mañana y ver a unos en clase, aquí a otros, otros corriendo por allá con sus altos. Eso me emociona mucho porque digo, bueno, tanto es fuerte y tanto es pelote, pero se empiezan a ver los resultados. Entonces siento que hay que seguir trabajando para eso. No puedo contarles más de lo que va a pasar el domingo, pero siento que sí hay que ir, que necesitamos primero que se note nuestro peso. Yo, pues aquí está la primera puntadita, aquí está la primera puntadita y yo no sé si se podría hacer. Para los que no me conocen, mi nombre es Sandra Villarano, pues llevo en el Centro Cultural ya hace un tiempito, muy agradecida con el Centro Cultural. Gracias. 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 Gracias.